4 películas van a proyectar en los días 6, 8 y 10. En el mes de febrero, en este mismo lugar, el programa está en la web de la Embajada de Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Es cine con creación con ciudadanos comunitarios. Entonces, este asistiendo a este cine, película, y después ahí conversatorio. Y nosotros queremos escuchar las opiniones de las personas de la República Dominicana sobre qué siente nuestra película, el director Hiroki Hayashi. Porque él trabaja junto con mucha gente, ciudadanos, y creó esta película. Y esta película es sobre familia, una relación, ligación de familia. Y bastante con tradición de Japón. Posiblemente diferente, posiblemente igual o similar de la República Dominicana. Entonces, queremos hacer esta conversatoria. Este cine no es cine de Hollywood. No, por ejemplo, sí. Primero, el director Hiroki Hayashi es bastante comunitario y escribiendo de familia. Y otros cines también tienen estilos diferentes, pero es un drama. Drama de una persona, familia, comunidad de Japón. Entonces, no hay así, explosión, no. Pero, ahí, sí, más prácticas. De un hermano y así, con corazón. Bueno, ustedes saben que el cine japonés ahora tiene, ¿verdad? Un cierto boom internacional, pero hubo una época en que realmente hubo, como que se detuvo el movimiento de la producción cinematográfica en Japón. Pero llegó un movimiento en que poco a poco comenzaron a pensar en virar la vista al mundo. Y en ese sentido, ¿qué hicieron los japoneses? Los japoneses se concentraron primero en lo local. Y mientras más se iban indagando y mientras más se iban profundizando a nivel local, se iban en las pequeñas comunidades, con la gente normal, común y corriente, ¿no? Y en esa búsqueda encontraron realmente que no había tanta diferencia con los estándares que maneja el mundo entero. En realidad, el cine japonés comenzó con mucha influencia recibida del cine americano y del cine europeo. Pero con el tiempo, ¿verdad? Fueron desarrollando sus propias cualidades. ¿Cuáles son esas características muy peculiares del cine japonés? Ustedes lo pueden ver en efectos, inclusive, casi invisibles, ¿no? Muy poco, como que si uno no pone mucha atención, no se da cuenta de eso. Por ejemplo, puede ser un simple toque, un sonido, ¿verdad? Algo que se pueda, que invite a que usted se fije y se quede, ¿no? Mirando esa pantalla. Bueno, la parte que más desafiante para mí cuando yo produzco una película es el punto en que yo pretendo involucrar a mucha gente. Y en ese sentido, ¿no? No es buscar solamente el mero hecho de hacer una película interesante, ¿verdad? Buena, sino yo veo un poquito más allá. Sino qué yo busco con esta película, qué yo voy a dejar para 50, 100 años más tarde, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido. No, 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 no. ¡Suscríbete!